La actriz y presentadora Pastora Vega cumple hoy 50 años. Nieta de la bailaora Pastora Imperio creció en un ambiente de artistas. Unida durante años a Imanol Arias, en estos días la hemos visto junto al también actor Juan Ribó. Pastora Vega llegó a Televisión Española de la mano de Ignacio Salas y Guillermo Summers, logrando diferentes premios. Tras trabajar en varias películas y series televisivas, se subió a los teatros donde actuó junto a Mario Vargas Llosa. De ella misma ha dicho, no soy feminista, soy gitana. Comprometida y solidaria se manifestó contra la OTAN o la guerra de Irak y en apoyo de formaciones políticas de izquierdas junto a artistas y amigos. Ha reivindicado un mundo más justo y solidario a través de la ONG Solidaridad Internacional creada en el 87. Desde los escenarios hasta las pasarelas, Pastora es una firme defensora de la moda española.